¡Vamos a matar, compañeros! ¡Pero damos a bailar en los sombreros! ¡Vamos a matar, vamos a matar, compañeros! ¡Viva el amor de los sombreros! ¡Vamos a matar, vamos a matar, compañeros! ¡Viva el amor de los sombreros! ¡Vamos a matar, compañeros! ¡Vamos a matar, compañeros! ¡Vamos a matar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!